¡Gel, Sansu, que ave! Segundo bloque, aquí estamos, de este voy de camino, del quinto encuentro, ¿sí? Te estaba comentando en el bloque anterior que les iba a hablar un poquitito del Hoponopono, una experiencia que me resultó en esta etapa de mi viaje, he tenido muchas etapas, el cual he encontrado herramientas claves y fundamentales para mi profundo encuentro en mí mismo, para hacer una, vamos a llamarle una mutación, transformación, transmutación de mis sistemas de creencias. Fui entendiendo que era un sistema de creencias, fui entendiendo que era elevar la frecuencia de mi cuerpo mental emocional, de lo inferior a lo superior, fui descubriendo y bajo técnicas bellas, desde homeopatía unicista a remedios florales vibracionales, métodos vibracionales o gemoterapia, el alineamiento de mi dobletérico, memorias de enfermedades ancestrales, bueno, métodos, técnicas, pero la que realmente me llamó la atención, y lo sigo diciendo porque sigue de alta utilidad, a veces me despierto a la madrugada encontrándole la clave de que me encuentro, ya sea un sueño o mi realidad proyectada en el afuera, un sistema de creencia, miedo, miedo al abandono, no le echo la culpa a quien me abandona, estoy viendo que un sistema de creencia mío llamado abandono hace que se parodie, se cree un sistema en mi entorno donde me abandonan, o veo películas que abandonan, ahí me doy cuenta que tengo un sistema de creencia y lo que hago con Hoponopono es borrarlo. Bueno, utilizo mucho una de las frases, todas encierran, lo siento, perdón, gracias, te amo, pero una de las frases que me surge en forma espontánea es gota de rocío, fuente perfecta, llave de luz, y cuando muy profundamente estoy viendo algo que viene de vidas, también de vidas paralelas, que me voy dando cuenta que no me está ocurriendo a Eduardo, sino eso lo veo cuando veo películas que me impactan mucho, y veo épocas de esclavitud o épocas muy antiguas donde me surge una gran fascinación de verla y que tienen dramas complejos, ahí es donde yo sé que tengo ese sistema de creencia, no importa cuál, si veo una película se trata del alcoholismo, y borro, borro como si fuese hasta en esa película mi realidad, o lo que veo en un noticiero que me impacta la visión anárquica del ser humano, la visión fundamentalista, fatalista, fundamentalista, obsesiva o criminal, yo me siento identificado que tengo un sistema de creencia en mí, en mi genética, en mi ADN, en la memoria de este cuerpo, cuando yo estoy esperando por venganza, siento de que yo creo en la revancha, creo en una justicia basada en la dualidad, y no que eso es un sistema de creencia, entonces yo me encuentro en muchos momentos del día en mi vida, ya sea cosas que le ocurren a personas muy allegadas a mí, temas de dinero, temas afectivos, temas de soledad, temas de enfermedad, los hago como si fuese mi película y voy borrando, pero con esta concepción, borré el dramático sistema de creencia de un karma fatalista que hay que pagar, vi que son sistemas de creencia, no importa la categoría de sencilla, sutil, o de profundo que me arranca llanto o angustia, y borro. A veces me despierto soñando enojos con alguna persona, voy más allá de la persona, ellos todos somos ángeles que estamos aquí para odiar y descubrir el tú lo has creído, tú lo has creado, que me lleva a esa circunstancia, amigo, que a vos te está llevando o a la pobreza, o a la soledad afectiva, o al repetir historias con parejas que te abandonan, o que terminás abandonando, que te enamoras y después te... no importa cuál. Entonces en este proceso del Hoponopono, el cual, qué pena que no lo había sabido hace 34 años atrás para trabajar el Hoponopono y nada más, fui terapeuta, atendí muchísima gente de forma diaria, bueno, pero ahora lo encontré hace poquito tiempo, no sé, mucho, dos años y medio, dos años, dos años y medio, por ahí, hoy el tema del tiempo estoy medio amnésico, dicen que me toca el alemán el hombro, Hans Seilmer se llama el alemán, y me estoy olvidando a veces lo que sigue. Pero escribí, porque escribo para no olvidarme, conceptos, tú mi espejo, todo mi espejo, yo tu espejo. Y dice más o menos así, entre paréntesis, el otro es mi espejo, las circunstancias es mi espejo, lo que llega causalmente a mis pies es mi espejo, el libro que me cautivó es mi espejo, la película que me atrapó es mi espejo, ese personaje de la vida real o de novela, película, es mi espejo, la historia de un nuevo paciente es mi espejo, lo que me regalan es mi espejo, lo que me origina dolor, tristeza, rabia, alegría, éxtasis, es mi espejo. Y más sutilmente se me va develando que esto, que es esto, de que todo es mi espejo. Mi espejo habla de mis creencias, si se espeja robo ya sea en mí u otro cerca mío, es porque creo en ese libreto. Se espeja dolor en mí u en otro, sea del cuerpo o del alma, es porque creo en ese espejo. Se espeja amenaza en mi persona, en mi entorno, en mi país, en mi pueblo, es porque creo en ese libreto. Se espeja bienestar, abundancia, prosperidad, es porque creo en ese libreto. No es que yo soy el ladrón, el tramposo, el bondadoso, el samaritano, el sabio, el torpe, solo es mi creer en ese libreto. No es que sea el alcohólico, solo es que creo en el libreto del alcoholismo, eso. Veo mis libretos, mis sistemas de creencia, mis patrones mentales, aquello que doy certeza de verdad, mis creencias, mis sistemas impregnadas de estados anímicos. Si, si son emocionales, es porque me muestra ese algo a alguien que me puede, me tira el hilo tanza del corazón, me saca del eje, me desequilibra, me da negatividad. En el puedo, con su resultante, lo puedo, yo puedo a eso, lo puedo, está impregnado de sentimientos, donde sentimientos de poder significa fe en mí, fe en la vida, esperanza, entusiasmo, celebración, positividad, se presentan bajo modos donde yo puedo precipitar en la realidad 3D, lo que me proponga crear, porque creo, me creo capaz de hacerlo. Porque lo creo de creer, amigo, amiga, lo creo de crear. Veo espejadas mis creencias, mis ideas, mis emociones, las cosas que me pueden, o mis sentimientos, cuando yo siento que puedo. ¿Saben que estamos saliendo de estos condicionamientos para acercarme a quien en realidad yo soy? De eso se trata el borrado de Hoponopono, amiga, amigo, que me va acercando a quien multidimensionalmente yo soy, en forma natural. Mabel Carr dice en su libro El Camino Más Fácil. Veo espejadas mis creencias, por eso tú que lees, soy tu espejo, soy tu creación, soy esa parte en ti que cree que se puede cambiar la humanidad. Por eso yo soy tu espejo. En esta mi realidad presente, cada vez veo más claro que yo soy el creador de mi realidad, pero ya en forma consciente. Y si me estás escuchando o me lees, tú estás recordando que creas tu realidad. Y de aquí en más, tu nueva realidad es fundirte en quien yo soy, sucursal directa y única del todo lo que es. Más allá de cualquier nombre que le des a Dios, del absoluto todo lo que eres. Y te transformás en un ser creativo, en hijo del gran creador, en un creador de realidades. Nos vemos en el tercer y último bloque de Voy de Camino. Te espero.